realmente algo hay por ahí de hace muchos años pero que es esto, es que no para míralo, por favor el debate de Dallas Inimo está cumpliendo tus expectativas, va mejor, va peor no, las ha superado es decir el punto está en que se enfrió mucho la cosa porque vamos más lentos de lo que nos gustaría y luego Youtube nos lo puso en amarillo así que tuvimos que esperar a que nos lo pusiera en verde para publicarlo superó el récord del millón de vistas lo hizo en 3 días, pero tardó 3 días y una hora o algo así, cuando el de Inimo creo que tardó como 3 días y alguna que otra hora y sigue subiendo creo que lleva 1.2 millones, no sé dónde llegará de todos modos estamos trabajando en algo ahora que creo que va a superar lo del debate ¿Cómo? Hay una bomba de Hiroshima que se nos ha planteado hoy pero no puedo dar mucha info, pero es una cosa que ha superado ni una pista, ni una pista, nada chico no, no, no puedo decir nada viene Wismichu ahora lo sabes tú, Inimo no vale, ahí me contará Wismichu vs. Dala solo quiero una te voy a hacer una pregunta ¿es otro debate? depende depende vale, vale depende vale, vale es que se puede hacer con cara a cara y se puede hacer sin cara a cara eso aún no está escrito pero es una persona muy top ¿ha surgido hoy? ah no, no es Ricky Dit ah, vale, vale vale, vale no, no, no uy, sí, que mal timing no, 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 no es Ricky Dit igual lo de Ricky Dit Dallas sí que lo estoy valorando en plan hablé hoy con Ricky hablé con Dallas ayer dejen al pobre Ricky lo que pasa es que Ricky lo que compartió o sea, yo ya lo conocía porque me lo había dicho en privado solo que obviamente no lo iba a difundir y sí que puedo decir que lo que ha dicho es cierto en plan esa es la versión que ha contado a su círculo cercano así que lo que ha compartido hoy sí que ha sido 100% honesto esto sí que os lo puedo dar pero claro yo iba a hacer como un cara a cara Dallas-Ricky pero es que ya lo ha contado todo qué cara a cara vamos a hacer y además él mismo ha dicho que no quiere que se hagan más vídeos de salseo, etc entonces no creo que se lleve a cabo porque él mismo en el hilo dice no quiero que se haga ruido de esto lo pide por favor entonces dudo mucho que se lleve a cabo otra cosa es que venga Rick en algún momento porque quiere hablar de algo pero no creo no creo es un debate distinto es otra persona distinta y es algo que si lo traigo gano Slam creo que no es ni nominación creo que es ganar Slam habrá que matarte entonces va a venir Jordi Wilde a matarme cuando lo esté grabando va a venir Jordi Wilde ahí estamos sí, decime ¿qué personaje de anime te turbo cogerías? ¡no, para qué personaje de anime qué? te turbo cogerías ya está lo dijo, lo dijo yo, es la única pregunta por la cual he venido a este podcast ¿es su pregunta de apareamiento? no entiendo únicamente sí sí eso te sirve para ligar Matt Matt, con eso ligas claro te está cortejando ahora ya estás en su punto de mira lo siento nunca me habías respondido así y no sé cómo responder ante eso me ha quedado roto la siguiente pregunta no, después de la respuesta era en tu casa o en la mía pero le has roto los sistemas no, no, no es un montón es un montón ha dicho ¿cómo? ¿dónde? de hecho va a ser en casa de Delo porque cuando vengas aquí irás a Andorra y Matt irás detrás bueno yo dejo aquí me despido en feo Matt que vaya bien yo os dejo aquí os voy a poner de fondo solo decir que yo creo que está guay que la peor generación poco a poco vaya empeorando el contenido cada vez más cumpliendo con las expectativas me gustó me gustó leerlo de la peor el peor blanqueamiento está guay está guay me gustó me gustó hijo de puta nosotros intentando eliminar ese término y este cabrón entrando a incentivarlo no, no, no me hizo gracia me hizo gracia de hecho me encuentro gente por ahí en los comentarios a veces de la peor generación ahí buena comunidad nada os mando un saludo y me voy a trabajar un poco que vaya bien adiós vamos con Nimu que la pobre lleva ahí 10 minutos en la esquina y el chat lo ha notado Nimu 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 a ti te gusta la WWE la lucha libre como lo quieras llamar el misterio Batista y toda esa gente no no ni de pequeña los viste nunca no eso hay que solucionarlo luego hablamos pero por qué porque que tiene que a vos te gusta porque sí son como hombres muy fornidos tirándose encima uno desde el otro se me va a dar lo apasionante es la historia que hay detrás claro nunca lo había pensado así hay un choque de ideales tienes que decir algo ¿de qué? tienes que contarnos algo Darka nunca había pensado en ese punto Nimu hombre pero no hay nada más hermoso en esta vida que ver los combates homoeróticos de dos hombres musculosos peludos y barbudos visto así qué rico qué rico a ver si tiene su punto de esa manera no, no eso hay que solucionarlo Nimu pero bueno no nada más hermoso no 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 ¡Gracias!